Bueno, estamos en los tribunales de Lomas de Zamora con la mamá de la abuela Yala. Hoy es una fecha importante en lo que es la lucha de todos los padres por pedir justicia, ya que hoy se daría la sentencia, se conocería cuál es la sentencia. Y bueno, contanos un poco cuál es la expectativa que tenés. La expectativa que tengo es que hoy se realice justicia, que mi hijo pueda descansar en paz y traer un poquito de tranquilidad a mi familia, a mis hijos y a mi marido. En este tiempo, como para otros padres que pasan por la misma situación o que han pasado, ¿qué es lo que vos considerás que el Estado necesita mejorar o necesita cambiar? El Estado nos tiene que estar apoyando, brindando un abogado, porque hay mucha gente que no puede pagar abogados. El Estado nos tiene abandonado. Sí, porque en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires garantiza el abogado para los que no pueden pagar para que se puedan presentar como particular damnificado. Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. ¿Todavía no está la ley aprobada? No, todavía no. Bueno, después, más tarde, contanos si es la sentencia que ustedes esperaban y de no ser así, ¿piensan apelar? Sí, seguramente que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.